Toda ya, por favor. Doño, Doño, escúchame, por favor. Punta Marta. Metándido. Ido, nada que quiera. Si no lo mata la policía, lo matan ellos, porque llegan a ese extremo. Cacho, eso lo vimos en el 2019, tanto en Sencata como en Sacaba. Las balas no venían del frente, venían de la espalda. Pero actualmente con este gobierno viene a dañarnos, a atacarnos y creo que ha venido a asesinarnos. Si bien no ha matado a nadie, había esta mañana se porte de un herido muy grave. Sigue grave, tenemos dos heridos, hay otros heridos leves, hay daños materiales y de todo la gente está molesta. Señor Arce, no tienes apoyo de la gente. Vamos nosotros viendo ya algunas movilidades. ¡Está en campo que avance! ¡Está en campo que avance! Y Evo Morales está buscando el primer choque con la policía para que alguien muera. Nosotros estamos viendo en este momento un gran contingente policial. Acompañado de gente, de grupos de choque. Que con petardos en mano reciben instrucciones de la policía. Prácticamente llegan a Puente de Chilo, están lanzando con petardos. Todos están subiendo sus camionetas. Ya podemos decir que es un desbloqueo fallido. La policía no pudo desbloquear el puente de Chilo. Lucho traidor tiene dos caminos, compañeros. Irse o llamar a lecciones, compañeros. ¿Quién puede aguantar 10 días en un bloqueo, cacho? Quiere decir que la gente está rotando, que tiene que ver con la plata que les paguen, en fin. Pero el gobierno tiene miedo a los muertos. Y Evo Morales está buscando el primer choque con la policía para que alguien muera. Ya están a escasos metros los bloqueadores. Lo peligroso que uno de ellos está llevando una llanta quemada. Y a escasos metros podemos ver, hay una cisterna de combustible. Ojalá que esto no pase de mayores. Estamos en medio de la policía, de los bloqueadores. La policía ha tomado la decisión de empezar a subir a los camiones, a sus patrullas. Y hace una retirada estratégica. Esto es lo que ocurre en vivo. Aquí en el puente de Chilo, en Bulebulo, la policía ya tomó la decisión de replegarse. Todos están subiendo sus camionetas. Ya podemos decir que es un desbloqueo fallido. La policía no pudo desbloquear el puente de Chilo. A bordo de sus camionetas todavía tratan de resistir el avance de los bloqueadores. Esta vía estaba llena de camioneros, pero varios de ellos ya han decidido retirarse. Precisamente, precisamente, ha decidido retirarse precisamente para mejorar su seguridad. Vamos a retroceder también con la policía. Si no lo mata la policía, lo matan ellos, porque llegan a ese extremo. Cacho, eso lo vimos en 2019, tanto en Sencata como en Sacaba. Las balas no venían del frente, venían de la espalda. De tal modo que esperan un muerto para victimarse, para sensibilizar, para mostrar al muerto y que la gente llore y salga y apoye a Evo Morales. Creo que esta vez no le va a resultar. ¡Vamos! ¡No, no, no! Panorama que estamos reportando en estos momentos desde Puente de Chilo. Han utilizado grupos paramilitar. Usted podrá ver cómo se siguen las instrucciones de la policía. Vamos nosotros viendo ya algunas movilidades. ¡Está en campo que avance! ¡Está en campo que avance! Así de esa manera es Samiro El Panorama. Allá vamos a... ...a transmitir en vivo y en directo. Eso es lo que estamos viendo en este momento. Un gran contingente policial. Samiro El Panorama. Acompañado de gente, de grupos de choque. ...que completar dos semanas. ...que reciben instrucciones de la policía. Prácticamente llegan a Puente de Chilo. Están lanzando con petarros. Y bueno, también hay un bloque de choques. Y tenemos que son alivientes. ...a final del sentamiento. ¡Venga, saludos, 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 saludos! ¡Ahí está, mañana! ¡Ahí está! En todo caso, esperemos que el muerto... ...que Evo Morales esté esperando... ...nunca se produzca. Que la policía actúe con cautela. Pero que actúe, Cacho, que actúe. Eso es lo que más se pide. Dos elementos para añadir al análisis, Amalia. Uno tiene que ver con que las cúpulas, la militar y la policial, están buscando, han pedido de manera reservada, que cualquier orden para movilizarse, para intervenir, tiene que ser ahora por escrito. Pero ya están también bastante escaldados de que se les ordene intervenir. Luego los primeros en ser procesados son los comandantes. Entonces han hecho saber que sería bueno que tanto el ministro de Defensa como el ministro de Gobierno se tomen la molestia de hacer instrucciones escritas. Esto puede venir por un decreto, por una norma interna del Ejecutivo. Sabemos, estamos informados, que la policía ya no quiere reprimir, que la policía ya no quiere estar al servicio de un gobierno corrupto, de un gobierno traidor, de un gobierno hambreador, de un gobierno que no propone el diálogo, de un gobierno que su carta de presentación es la depresión y más la depresión y ahora acompañado de grupos civiles armados, como lo han hecho en las masacres de Sacaba y Sencata el 2019. Esa es la situación que está pasando en este momento. Mucha alerta, compañeras y compañeros de la provincia de Avaroa, estos hermanos de Chayanta y seguramente también de Tomás Frías, que también están por ahí por algún punto de bloqueo porque también tenemos información que tienen previsto salir también policías desde la ciudad de Potosí. Quizás les estén preparando una emboscada, pero que sepa el pueblo boliviano que toda la responsabilidad de cualquier desramamiento de sangre, de violencia, de responsabilidad absoluta del gobierno, que sepa el pueblo boliviano, la comunidad internacional, que Luis Arce Catacora está usando grupos civiles armados contra el pueblo boliviano, de la manera más fascista, de la manera más cobarde y violenta. Mucha fuerza, mis hermanos, que están en los puntos de bloqueo, especialmente de Avaroa, de Chayanta y de Tomás Frías, a desistir. Diez mil veces desbloqueen, diez mil veces vamos a bloquear. El presidente, a la cabeza del ministro de Gobierno, a la cabeza del comandante departamental de Santa Cruz y a la cabeza del comandante departamental de Cochabamba, ya vinieron a asesinarnos. Pero de acá quiero decir, compañeros y compañeras, jamás vamos a aceptar. La policía boliviana está para desguardar la seguridad de cada ciudadano. No van a venir a masacrar, más bien a matar, como estamos viendo, balines, gases, granadas. No estamos para eso, compañeros. Y quiero decir de acá, públicamente, al ministro de Gobierno, esas policías que se encuentran en Trópico de Cochabamba, desde ahora damos 24 horas para que se vayan de Trópico de Cochabamba. No necesitamos, hermanos queridos. ¡Bravo! Por tanto decir, no vamos a permitir esos atropellos a nuestros hermanos. Y también mencionar, vamos a pedir la justicia, pedimos. Tenemos heridos, dos heridos con un firmado. Lo segundo, Amalia, es que ayer llamó mucho la atención que la policía que intervino, bulo bulo, fallidamente, porque finalmente no logró despejar el bloqueo, estuvo encabezado este operativo por unos muchachos civiles, todos encapuchados, la mayoría muy jovencitos. Se atribuyó esto, Amalia, en principio, a la Unión Juvenil Crucenista. Nunca el Comité Cívico de Santa Cruz desmintió esto. Los muchachos muy furibundos encabezaron el operativo, como que la policía buscando que haya un enfrentamiento entre civiles y después actuar la policía. O sea, fue una cosa muy extraña. Compañeros, creo que ya todos hemos visto lo que ha pasado esta mañana. Posiblemente hemos retrocedido cinco pasos para ir diez adelante. Y estamos otra vez aquí bien parados para no movernos más. Compañeros, queremos denunciar a toda la opinión pública a nivel internacional que este gobierno hoy día nos ha traído, como han podido ver, vándalos, asesinos, cleferos, han venido con arma blanca, machete en mano a atacarnos y quienes los han escoltado y los han traído, lamentablemente, la policía boliviana. Ese tipo de policía tenemos. Se supone que esa gente debe resguardar la seguridad del país, de los ciudadanos, pero actualmente con este gobierno viene a dañarnos, a atacarnos y creo que ha venido a asesinarnos. Si bien no ha matado a nadie, había esta mañana deporte de un herido muy grave, sigue grave, tenemos dos heridos, hay otros heridos leves, hay daños materiales y de todo, la gente está molesta. Señor Arce, no tienes apoyo de la gente. Te han invitado para que seas presidente y esta región del Trópico te ha dado más del 90% de sus votos. Lastimosamente nos has fallado y no solo a nosotros, sino el 55% a nivel nacional has traicionado y esa gente estamos en la calle. Repudiamos tu gobierno, te repudiamos a ti, repudiamos a todos tus ministros corruptos. Como tal, ¿qué pedimos compañeros? ¡Elecciones! Como han escuchado, pedimos elecciones anticipadas por el mal manejo de este gobierno, por la falta de combustible, falta de divisa y todo el daño económico que ha hecho el país está terminando de destruir este gobierno a nuestro país. ¡Que viva el bloqueo, compañeros! ¡Que viva! ¡Que viva las organizaciones sociales! ¡Que viva! ¡Que viva Bolivia! ¡Que viva! Lo que ha generado a María, ya protestas, hay protestas en este momento en las puertas del Comité Cívico de Santa Cruz, de gente que está exigiendo ya la denuncia de don Fernando Larache. Porque dicen, si es verdad que oficialmente el Comité Cívico se ha metido a defender, a oponerse de uno de los lados, de uno de los bandos, estamos en problemas. Porque la idea no es esa y hay que más bien cuidar la economía de los crucenos. Fernando Larache hasta el momento no ha dicho nada, no ha dicho si es verdad o es mentira que gente de la Unión Juvenil Crucenista haya actuado en el operativo de Búrgur. Lo primero que, como conclusión, los civiles no tienen nada que hacer en este pleito. No, no. El gobierno tiene que usar lo que la Constitución le manda. La policía. Si la policía es rebasada, las Fuerzas Armadas. Pero la policía. Ahora sí, no tiene policía entrenada, estamos fritos. Cachito. Dejemos que el gobierno resuelva sus problemas. Veremos qué hace. Todo allá, por favor. Todo allá, por favor. por la puta madre que están diciendo hijo nada, que quiera no, no, vamos que quiera Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente. Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente.